Acá creo que tenemos que diferenciar dos cosas. Uno escucha a senadores de la oposición y denuncia una manipulación judicial. Estando con la diuda de por medio, un juez de la servilleta, creo que no hay ninguna duda que hay una manipulación judicial. Sería necio negarlo. Tampoco está claro que haya sido el juez natural. Él se apropió de la causa por una cuestión de gas natural. No tenía que ver con el tema investigado en este momento. Pero ninguna de estas cuestiones parecen ser consideradas a la hora de permitirle al juez seguir investigando. Lógico, hay una irregularidad manifiesta. Lo que dice Rodríguez Sá sobre el tema de estos arrepentidos también es muy dudoso, porque se benefician por imputado a otra persona y aparte ellos quedan en libertad. Es decir, está bien un hecho importante... Sí, se benefician, digo yo hago todo esto, se benefician momentáneamente me parece, porque al admitir determinada cuestión habrá que ver, como ya lo denunció el senador Colanas, si no estamos ante evasión fiscal y ante lavado de activos. Lógicamente, vamos a ver qué pasa. Pero hay una política muy deliberada de tratar de buscar unas penas menores para los empresarios y salvar las empresas, lo que está pasando en Brasil. Pero hay una manipulación judicial y es así. Esto no debe confundirse, porque cometemos un error, sobre los hechos que se pueden denunciar sobre corrupción. Brasilio de De Vido, estos 9 años por la tragedia de 11. Yo creo que tenemos que diferenciar. Porque acá ha habido corrupción y manipulación judicial. Las dos cosas en simultáneo. Y una cosa no niega la otra, y esto es importante que lo podamos analizar.